A veces se te meten en tu casa y así Uma salvó a la familia y se perdió. Te contamos esta historia, ¿te acordás de este episodio? Sí, se perdió y ahora apareció, por eso tenemos esta sonrisa también nosotros. Estamos aliviados. Mirá el video, recordá este momento. Ellos miran para todos lados. Hacen todo bien los dueños de casa. Tienen una perra guardiana y como la puerta no se cerró, mirá el oportunismo. Plum, adentro. Saca el arma. Saca el arma. Pero aparece Uma. Y los corre. Y los corre y se va. Ahí se desorienta. Ahí está, va para el otro lado, los busca, busca para acá, busca para allá, cruza. ¿Y Uma? Y Uma la vieron, muy cerca de un arroyo, la vio una persona que terminó siendo el ángel de Uma y también de Walter y de María Inés. Estamos con ellos en vivo, espero ahora ya con otra cara, ¿no? María Inés. Aliviada. Ahí está. Ahí está. Ay, sí, no, no sabés. Hola. ¿Cuándo los vio qué hizo? Contame eso, por favor. Ay, no, mirá. Es una cosa que estaba ella en un arroyo así, abajo de un árbol, así muy asustadita. Claro. Y nosotros le gritamos Uma y se paró así, como conociendo la voz. Claro. Y bueno, cuando acercamos la camioneta, lo primero que hizo fue subirse a la camioneta y no paraba de llorar, de revolcarse. No, 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 una cosa que no, 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 no sé, lo puedo explicar. ¿Y cómo llegaron Walter a ella? Hola, qué tal, qué tal, buenas tardes. Sí, un chico nos llamó, le habíamos dejado un afiche, no sé si era miércoles o jueves, de un chico de un carrito. Y él me había dicho, sí, yo acá te la voy a encontrar, te la voy a encontrar, yo me acuerdo. Y me dice, te lo dije, te lo dije, cuando encontró, te lo dije y te lo había encontrado. Qué divino, ese chico del carrito, mirá. Un chico muy humilde, dos chicos muy humildes, el padre y el hijo. Un laburante. Sí, no, no, de los nervios. No tienen teléfono, nada, nos llamó con un teléfono de una señora, el domingo al mediodía, eso de las una de la tarde. Y fuimos y me decía, viste que te lo dije y te lo iba a encontrar. Hacele un asadito a ese pie. Y estaba ahí abajo del árbol. No, no, le dimos la recompensa que habíamos dicho. Le dimos la recompensa como merece. Seguro que no te la quería agarrar. No, estuvo muy feliz, estaba muy feliz, se lo merece. Lo que sí, entre tanto nervio y emoción, no le preguntamos el nombre, así que bueno, si nos estás viendo, te quiero agradecer por haberme encontrado a Uma. Este, y bueno, nada, feliz, feliz. La verdad que estamos re chochos. ¿Cuántos días pasaron? Agradecer a toda la gente. ¿Entre de qué? Y ella se perdió. Martes. Claro, ella se perdió el martes y apareció domingo. Cinco días. Uy, ¿y qué comió? ¿Cómo estuvo? Chicos, qué angustia. No, no sé. La verdad no sé, pero no está en mal estado. No sé si con la conmoción de todo esto que hicimos, la alargaron o algo pasó. Porque encima ella no se dejaba agarrar por nadie. El chico este nos dice, no, está ahí bajo el árbol, no la podemos agarrar. Había otros pibes. No, no se deja ni tocar. No, además estaba bien cuidada. Alguien la tenía encerrada. Eso le permitió aguantar unos cuantos días y podía aguantar seguramente por cómo está. Mirá cómo está. Le molesta que le acaricies ahí entre los... Está como quiere. Mirá el caniche negro ese que parece a mi mechí. Ah, bueno, ella es la nena de la casa. Ella está constantemente con nosotros y bueno, también quiere salir, ella también. Ahora, igual hay que pensar en que esos chorros siguen sueltos y andan por ahí. Y a la pesca, porque lo de ustedes fue a la pesca, chicos. Sí, sí, la verdad que sí, nos salvó. Pero yo lo dudo que vuelvan. Lo dudo que vuelvan a mi casa. Ya están avisados que Uma está en casa. Claro. Sí. Ellos y todos los que se atrevan. Sí, la verdad. Sí. No, la verdad que estamos muy felices. Quiero agradecer a todo Facebook que compartió. Hay mucha gente que me daba aliento porque yo la verdad que estaba muy mal. Y bueno, agradecerles a todo lo que colaboraron y compartieron todo lo de Uma. Sí. Y bueno, nada. Que acá estamos con Uma, feliz y contenta. Un abrazo grande para ustedes y para tu hijo. Una felicidad enorme. Yo quería agradecer a Darío Salas que él no hizo el contacto con ustedes. Porque sin él no sería posible. No podía dar en ningún lado. Y él me ayudó a contactarme. Gracias, chicos. Nos quedamos con esta noticia. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo grande.